Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Staff de Candidatos y hoy nos acompaña la diputada nacional Carolina Píparo, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Diputada, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, arrancamos primero siempre con una pregunta personal. Le voy a pedir si por favor puede retirar una tarjeta y contestar la pregunta que allí figura. ¿Nos contás un secreto tuyo? Qué difícil un secreto. Los secretos son secretos. El que se pueda. Un secreto mío. No se me ocurre un secreto. Se me ocurren todos secretos de cuando era chica. No sé, que lo tenía muchos días amenazado a mi hermano, por ejemplo, cuando era chica, cuando él se había mandado una macana y le hacía creer que era muy terrible y que si yo decía algo lo iban a retar mucho. Entonces lo tenía tres, cuatro días haciendo cosas que, favores para mí, cosas sirviéndome. Controladora. Controladora de mi hermano, pobrecita. Bueno, diputada, hablamos un poquito de la campaña y de este proceso electoral. ¿Por qué acepta ser candidata a gobernadora y por qué los bonaerenses deberían elegirla? Primero acepto porque para mí es un honor acompañar a Javier Milei, que como siempre digo, para mí cambió la agenda política argentina para siempre. Digo, mucho más allá de esta elección. Y creo que a mí, en la personal, me gustaría mucho que los bonaerenses me acompañen porque soy la única candidata que va a trabajar incansablemente para que cada día vivan mejor y voy a gobernar de cara a ellos, diciéndole la verdad y comunicándome directamente con ellos. Diputada, sin duda es uno de los principales problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, entre tantos es la inseguridad. ¿Cuál es el abordaje para enfrentar esta problemática? ¿Cuál es la propuesta que tiene desde Libertad de Avance? Hay dos problemas que son los principales hoy de Argentina. Es la economía y confío plenamente en el plan de Javier para estabilizar la economía argentina, que es lo que necesitamos todos y estabilizarla para siempre. Y en la provincia de Buenos Aires es la inseguridad. Digo, en el país, pero en lo que a mí me compete es la inseguridad y es el eje de mi gobierno, es mi prioridad. Mi prioridad es que los bonaerenses se sientan protegidos por una policía capacitada, que haya policías en todos los barrios, que no quede una moto sin ser controlada, que no haya un solo búnker sin ser derribado, pero no creo que alcance solamente con eso, sino con trabajar con las fuerzas federales, cosa que ya estamos planificando, porque no puede quedar solamente en agarrar a un chico que vende droga o en derribar un búnker, sino que tenemos que ir más allá. Y para ir más allá, primero se empieza por los delitos menores. Diputada, dijo Patricia Bullrich que crearía una cárcel de máxima seguridad, cuyo nombre sería Cristina Fernández de Kirchner. ¿Está de acuerdo con esto? Nosotros también tenemos planificado, no tenemos la maqueta, ¿no? Pero sí también tenemos planificado dos cárceles de máxima seguridad en conjunto con el gobierno nacional. Nosotros estuvimos viendo cómo hicieron las cárceles en El Salvador por el tiempo que llevaron, llevaron muy poco tiempo, en seis meses hicieron 40.000 plazas y nosotros queremos llevar adelante, no 40.000 plazas, pero por lo menos 20.000 plazas en los primeros dos años, digo, a nivel nacional y obviamente eso va a estar parte en la provincia de Buenos Aires, donde están súper pobladas. Ya dio una pista, dio un nombre de quien sería Ministro de Seguridad, Salvador Barata, quien fue subjefe de la policía durante la gestión de Scioli. ¿Eso no se contradice un poco con esto de la casta que pregona mi ley? No, no, para nada porque él, obviamente, él ha salido, se retiró de la policía, digo, él trabajó como policía en muchas gestiones, ¿no? Porque trabajó muchos años. Para mí, Salvador es una persona que tiene la decisión de que la policía trabaje de otra manera. Nosotros sabemos cómo trabaja la policía hoy y la entendemos, o sea, trabaja en condiciones muy terribles. Las comisarías son letrinas, ellos no tienen un chaleco para cada uno, se van pasando el chaleco, el uniforme se lo tienen que comprar y cada uno hace lo que puede. Si actúan bien, nadie dice nada y si actúan mal, tienen un montón de gente condenando a la policía como si fuera una policía de otra época. La realidad es que con nosotros va a trabajar respaldado, se va a capacitar porque eso es lo más importante y también va a tener herramientas para trabajar de otra manera. ¿Esto va a llevar un tiempo? Sí, por supuesto, y los bonaerenses lo saben, pero saben también que nosotros tenemos la decisión. Diputada, hablo de garantizar el acceso de todos a la educación. ¿Esto estaría en contra de la propuesta de vouchers educativos de mi ley? En este aspecto a mí me parece muy importante desmentir lo que está diciendo el kirchnerismo. Nosotros no venimos a privatizar ni la educación ni la salud de ninguna manera. En la provincia de Buenos Aires a mí me parece que el sistema de voucher puede haber un programa piloto en algún municipio que sea modelo y que tenga mejor infraestructura, que hay pocos. En el resto de los municipios nosotros lo que tenemos es que arreglar las escuelas, o sea, lamentablemente el plan mío es muy básico porque es muy destruido, como está muy destruido el sistema. Entonces es arreglar las escuelas, ni los docentes ni los alumnos pueden estar en esos ámbitos y alfabetizar. Así de lamentable tiene que ser el plan de la provincia de Buenos Aires, que aprendan a leer y escribir, ese tiene que ser mi objetivo, ese tiene que ser mi objetivo primero. En el plano de reforma política, si se quiere, ¿cuál es su propuesta para el Estado? ¿Está sobredimensionado? ¿Cómo lograr un Estado eficaz en la provincia de Buenos Aires? Nosotros venimos a reducir absolutamente el gasto político y de ninguna manera creo que pueda ser eficaz un gobierno con 1.800 funcionarios. O sea, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el norte cuando son tantos? La verdad que no se entiende. Ayer estábamos mirando uno de los ministerios y tuvimos que imprimir seis hojas para mirarlo completo. Nuestro gobierno va a tener ocho ministerios. ¿Ocho ministerios significa que posiblemente el Ministerio de la Mujer no exista más? No, el Ministerio de la Mujer no va a existir más. Va a ser una secretaría abajo del Ministerio de Justicia. Va a ser salud, educación, seguridad, hacienda, desarrollo, que va a ser un gran ministerio y la Secretaría de Gobierno. ¿La política está dispuesta a hacer un esfuerzo más para demostrar transparencia en el financiamiento de la política? Digo, a partir del episodio del puntero justicialista Chocolate Rigó. ¿Qué más se puede hacer frente al electorado para demostrar que hay transparencia? Es que la política nunca ha hecho ningún esfuerzo de nada. Ahora va a tener que hacer el esfuerzo la política y no la gente. Eso es lo que nosotros proponemos. El esfuerzo va a ser solamente de la política. El gasto político se va a reducir absolutamente. A ver, a partir de lo que pasó con este caso de Chocolate, que decís, por supuesto que si soy gobernadora, digo, y no necesitaba un Chocolate, o sea, si soy gobernadora me doy cuenta que la legislatura tiene un presupuesto que no se condice con la tarea que hacen. Han sesionado una sola vez. Tampoco se condice que sean dos cámaras. Conmigo, por supuesto, llega la única meral. Total. Celebro que ahora, a partir del caso este, bueno, dos diputados distintos de distintos espacios han presentado un proyecto para que la legislatura sea unica meral. Bueno, adelante con esos proyectos y soy gobernadora. Ni siquiera tiene que ser mío. Boleta única de papel va a ser uno de los primeros proyectos, por supuesto, que envíe. La creación de cárceles. Bueno, yo fui diputada provincial y estuve de acuerdo cuando la dijo que iba a crear cárceles. Bueno, yo quiero crear cárceles y espero que el Arco Político me acompañe y espero que el Arco Político entienda que se acabó esta manera de hacer política. Se acabaron los insaurralde con nosotros, se acabaron los chocolates. Usted fue integrante de Juntos por el Cambio. Sí. ¿Por qué se fue de ese espacio? Porque Juntos por el Cambio, a partir del 2019, se desmembró. En la provincia en particular no hubo ningún tipo de liderazgo. Estuvimos dos años, de los cuales, por supuesto, me quedé en el partido pensando que de alguna manera se iba a reacomodar el espacio y lo que fue la pandemia y la cuarentena terminó de romper el espacio. Escuchaba que reprochaban dónde estaba mi ley en la cuarentena cuando no era político. La verdad que si contamos los de Juntos que salíamos en contra, digo, no de la cuarentena, sino en contra de este encierro estricto que hubo pidiendo protocolos, éramos cinco. Y el resto de Juntos estaba en otro lado y estaba al lado de Alberto Fernández. Entonces digo, ahora hay bastante hipocresía. Éramos cinco literal. Diputada, hacemos tres preguntas. Pasado, presente y futuro. Bueno. ¿Está bien? La primera. ¿Cuál considera que fue su mayor logro para llegar a ser candidata hoy? Mi mayor logro es ser una luchadora y lograr hasta acá todo lo que me he propuesto. Bien, vamos al presente. ¿Qué es lo mejor de la provincia de Buenos Aires hoy? Toda su riqueza. La provincia de Buenos Aires está devastada por la política. La provincia de Buenos Aires es hermosa, es maravillosa y sé que podemos vivir mejor en poco tiempo. Hablamos del futuro. Si está de acuerdo. ¿Algo de este gobierno provincial que en el suyo no ocurriría? Insaurralde. ¿Alguna reflexión de ese episodio, de ese escándalo? Lo he dicho muchas veces y no solo a partir de Insaurralde, hay muchos funcionarios de los tres poderes del Estado que no podrían explicar de ninguna manera con el sueldo que tenemos las condiciones en la que viven. Me parece que es una obscenidad y me parece que se tiene que acabar. Que la gente dijo un basta en La PASO y va a decir un basta más grande el 22 de octubre. Diputada, ¿hay algún dirigente opositor o de otro espacio al que eventualmente le ofrecería un cargo en un gobierno suyo si es finalmente electa gobernadora? Sí hay. Incluso desde el resultado de La PASO se han acercado dirigentes, digo, de los dos espacios mayoritarios a ponerse a disposición en caso de que sea gobernadora. Y la verdad que eso para mí es un orgullo porque muestra la forma en la que trabajo y muestra que también en ambos espacios hay gente que tiene ganas de trabajar de otra manera. Usted habló de la necesidad de acuerdos para poder gobernar. ¿Eso la diferencia un poco de mi ley es una de las diferencias que tiene con el candidato a presidente? No, porque él también va a buscar los acuerdos, digo, de hecho ya los está buscando, se está sentando con mucha gente a conversar. Después vienen las críticas, si charlamos porque charlamos y no charlamos porque no charlamos. Si es electa gobernadora y Ramiro Marra, supongamos Gana, en la Ciudad de Buenos Aires serían solamente dos distritos gobernados por la Libertad de Avanza. En principio, digo, ¿esto es un problema para la gobernabilidad o para esta posibilidad de acuerdos? No, no es un problema. Incluso si no tuviera ningún, digo, cuando dicen tenemos tantos gobernadores. No sé si tenemos tantos gobernadores. Los gobernadores no son de nadie. Los gobernadores son de su pueblo, de su provincia, los intendentes lo mismo. Y a la hora de las elecciones, bueno, cada uno defiende su territorio, no es de un espacio en particular. A ver, lo que tendría que ser de un espacio son los diputados. Por ejemplo, digo que hoy cada uno, no sé, digo, en Juntos, cada uno, o en el kirchnerismo, cada uno vota lo que quiere. No hay una, digamos, una obediencia partidaria. Entonces, cuando nos critican a nosotros, digo, bueno, hay que mirarse un poquito para adentro. ¿Cuál sería la primera medida a adoptar si finalmente es gobernadora de la provincia? ¿El primer día cuando asume? Reducir el gasto político. Ese es el primer día. El primer día, obviamente, ley de ministerios con 11 ministerios menos de lo que hay hoy. Hay un hecho duro, traumático en su vida que le ha tocado, lamentablemente, atravesar. ¿Eso va a condicionar? ¿Puede condicionar su gestión o su poder de decisión? Sí, por supuesto. La inseguridad condicionó mi vida entera y yo no quiero que condicione más la inseguridad de los bonaerenses. No quiero más que vivamos con miedo. Quiero que la calle sea nuestra y que los que tengan miedo sean los delincuentes, no los ciudadanos de a pie. Habló en algunas oportunidades de jerarquizar las fuerzas de seguridad, de que la policía esté bien remunerada. ¿Cómo supone que se financia esa inversión o ese gasto? La verdad que tengo muchísimos gastos para reducir, muchísimos. Digo, desde la compra de alimento en la cárcel, la compra de medicamentos, o sea, la cantidad de cosas que estoy viendo en las que se puede ahorrar. Bueno, creo que con eso podemos hacer mucho. También hay que decir la verdad, no va a alcanzar, por ejemplo, para la obra pública. Para la obra pública va a haber que explicarle al bonaerense cuáles son las prioridades, qué se puede y qué no se puede. Digo, porque todo no se puede. Yo no vengo a reprochar qué provincia tomo, porque sé que está destruida, pero también hay que sincerar que no alcanza para absolutamente todo. Y en ese sentido yo voy a trabajar de cara a la gente. Yo voy a comunicar absolutamente cada acto de gestión en mis redes, como lo he hecho siempre, como lo he hecho cada día. Digo, de la misma manera voy a gobernar, voy a gobernar con la verdad. Hay una propuesta novedosa en materia de seguridad que tiene que ver con la tovillera dual. Sí. ¿Cómo sería el control en este caso para que no vuelva a cometer un delito la persona que está siendo controlada y la persona que es víctima no se convierta nuevamente en víctima? Bueno, la verdad es que las tovilleras duales funcionan muy bien, son controladas por el servicio penitenciario, son monitoreadas y lo que no tienen que estar es a 700 metros. Víctima del victimario cuando lo disponga así un juez civil, un juez de familia. A ver, ¿cómo funciona? Obviamente dándole tratamiento al que ejerce violencia, que yo implementé un programa modelo en La Plata y dándole, por supuesto, tratamiento y toda la asistencia a la víctima. El tema de acceso a la salud, en ese caso, los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es su propuesta para mejorar la infraestructura, el servicio, el acceso de los bonaerenses? Si el otro día me consultaban si iba a inaugurar hospitales, la verdad no, la verdad hay que arreglar los hospitales. Antes de ayer estuve en el hospital provincial de Quilmes, digo, sin ir más lejos, los hospitales que están en mi ciudad, el hospital de niños se caen a pedazos. Eso hay que arreglarlo, hay que fortalecer todo el sistema preventivo que depende de los municipios y hay que lograr un compromiso real con los intendentes, digo, tanto en salud como en educación. Y me preguntaban, bueno, por kilómetros donde no hay hospitales y bueno, hay que mejorar el traslado. Nosotros ni siquiera tenemos un traslado para un policía herido. Eso va a estar en mi gobierno, por supuesto, en los primeros tres meses todo eso va a estar. No arreglado los hospitales, pero sí un plan de mostrar a los bonaerenses, ¿cómo vamos a ir a arreglar los hospitales? Porque hace dos, no sé, dos años que puso Kicillof el cartel, por ejemplo, en Quilmes y bueno, no solucionó nada el hospital. No puede ser de esta manera. La última pregunta personal tiene que ver con leer la pregunta que está en la tarjeta. ¿Puede ser la última pregunta? No, sacamos una más de allí. Ah, ¿cuántas horas dormiste ayer? Cinco. Cinco, con la campaña difícil. Cinco, sí, pero no soy de mucho dormir. Siete estaría bien, pero cinco estoy, estoy. Cansadora la campaña. Ahora sí, gracias. Gracias, muchas gracias.